El reino de los cielos es como un viñador que fue Es el día del Señor, día para compartir con Dios, día para compartir con la comunidad, día para compartir en familia. El evangelio que toma la liturgia de la iglesia católica en este día está tomado de San Mateo en el capítulo 20, versos 1 a 16. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles un denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo, Vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Por último salió también al caer la tarde y encontró todavía otros que estaban en la plaza y les dijo, ¿Por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos respondieron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer el dueño de la viña le dijo a su administrador, Llama a los trabajadores y págale su jornal comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros. Se acercaron pues los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno. Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo comenzaron a reclamarle al propietario diciéndole, Estos que llegaron al último solo trabajaron una hora y sin embargo les pagas lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor. Pero él respondió a uno de ellos, amigo, yo no te hago ninguna injusticia, ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó el último lo mismo que a ti. ¿Acaso no puedo hacer con lo mío lo que yo quiera? ¿O vas a tener rencor porque soy bueno? De igual manera, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y los primeros pasan a ser los últimos. Desde siempre, Dios ha querido que los hombres le colaboren en el anuncio de su salvación. Ejemplos de estos son Abraham, Sara, Moisés, Judite, Elías, Isaías, Esther, Jeremías y muchos otros. Ellos estaban especialmente destinados. En la parábola que nos presenta el Evangelio de hoy, todos somos llamados por Jesús a ponerle el hombro al trabajo de la evangelización y construcción de la sociedad que Jesús quiere. Ya alguna vez el mismo Jesús había invitado a pedirle al dueño de la finca, es decir, al Padre Dios, que enviar a muchos operarios, hombres y mujeres dispuestos a trabajar por la expansión del Evangelio de la salvación. Son invitadas las parejas, para que sean manifestación del amor que se tiene en Cristo y su iglesia y para que sean las primeras evangelizadoras de sus hijos y les inculquen con la fuerza de su ejemplo los valores cristianos. Son invitados los jóvenes, para que estén abiertos a la voluntad de Dios, para que desde el voluntariado cristiano llenen su entorno de esperanza y de bondad y para que llenen las redes sociales de mensajes cargados de solidaridad y evangelio. Son invitados los adultos, a que sean en medio de sus trabajos, testimonio vivo de una existencia regida por los valores transmitidos por Jesús el Cristo. Son invitados los ancianos, a que transmitan a las otras generaciones su sabiduría religiosa, oren por todos y ofrezcan sus sufrimientos y soledades por la salvación del mundo. El Padre ha elegido desde toda la eternidad a los cristianos para que anuncien a todos el designio salvador. Eso nos lo dice San Pablo. Pero su llamada a ser concreto a este encargo se da en momentos diversos. Algunos desde su más tierna infancia ya evangelizan. Otros, quizás porque se resistieron, o vivieron lejos de Dios, o no fueron enviados, empiezan a hacerlo más tarde en la vida. Lo importante es responder generosamente. No importa si estamos al amanecer, al mediodía, en la tarde o en la noche de nuestra existencia. Para Dios nunca es demasiado tarde. ¿Y el pago o recompensa será más para el que amó y anunció a Dios desde niño que para el que inició tarde? No. Según la parábola, para todos es el mismo, pues la recompensa de amar y servir a Dios es Dios mismo. Tenerlo en el corazón es la más bella recompensa a que alguien pueda aspirar. Y ver que alguien se ha unido a la brega apostólica en el ocaso de la vida no puede ser para nadie motivo de celos, sino de profunda alegría. El momento es ya, el mundo espera y Jesús nos apremia. Vengan también ustedes a trabajar a mi viña, dice el Señor. Los últimos van a ser, van a ser los primeros, y los primeros pasan a ser los últimos.